Ahora sí, está grabando. Bueno, estaban... El Miche, el Camacho y el Lino. ¿No? El Miche, el Camacho y... No, verdad. Y agarra a mí, agarra a mí, y me... ¿Cuál es adivino? Y los que me metan por la barra. Y todos decían, no, a la puta. La puta, no, a mí no. La puta de traigo, pero... Lo dice con más... Era la coña, güey, la coña. Y ya no, y el pichinche, no te creo, güey. Pichinche la agarra y saca su pichinche bola de... Su pichinbote de... De Wilson, güey. Bola de front 2, güey. En su momento lo introduce, güey. Y la pichinche es así, no, con los dos velados, güey. Y se queda así de que... Como que se mueve, güey. Dice, bolas Wilson número 2. O Wilson 3, o Wilson 4. Y en la vida, y se está todavía con el aire adentro. Comprimida. Y el Miche... ¡Ah, no, mano! Ya no, güey. Le toco un pichilino, güey. Un pichilino, pues no trae nada, güey, ¿no? Así como no me encuentran, claro. No trae nada. A veces trae la bici. Bueno, San Miguel, ¿no? Ya. Igual, güey. El Messi. Y la vieja así. Y el Felipe, güey, ¿no? Y el Felipe, güey. Un pichilente. Digamos que tenía la bici, ¿no? Un pichilente. Yo, yo, hermano, güey. Un hermano. Hecho aquí. Eh... En el 2004. ¿No? Con... Con graduación de tanto y de tanto. Y yo... Y en el camacho. Venga, el camacho. Y ahí, güey. Y ahí, güey. El hombre no te lo mata, güey. Así como lo ven. Nada saco el iPod. ¿Cómo te llaman? De las pichas que... Mejor me preguntes a mí, ¿no? ¿Cómo te llaman? ¿Cuál, güey? ¿Qué pendejo eres? ¿Pero qué? ¿Preguntan? ¿Qué pendejo? No hay nada. Un pinche plato. ¡Ese! ¡Ay, güey! Eh, ahí. El piste. ¡Qué soño! ¿Qué soño? A ver. Es un alburero de mierda. ¿Es qué? ¡Ay, güey! Pero ese güey no me cesió, güey. Yo soy inocente. Yo soy inocente. A la verga ver mis videos. YouTube, camachites.